Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el Peraspera y nada, vamos a darle donde lo dejamos, en el primer capítulo, vamos a darle un rato más y luego ya cuando vea me hago el modo Santos voy a darle un poquillo más para hacerme con las mecánicas del juego venga vamos allá vamos a bajar la velocidad quieto ahí, vale y en el primer episodio la estación de recarga es que la he puesto fuera de rango me da a mi que la he puesto fuera de rango, ahora que he puesto el parque solar, lo voy a dejar ahí, pero supongo que es eso, que la he puesto fuera de rango y no me pillaba la mina de hierro, seguramente vale, tenemos que hacer una fábrica de robots pues nada, vamos a hacer la fábrica de robots ¿qué pide esto? pide varias cosas bueno, yo la voy a hacer ¿dónde debería hacerla? da igual vamos a hacer así vamos a hacer así vale, vamos a darle un poquillo al turbo esto ya os digo es partida para ver cómo va la cosa ¿y dónde veo los robots que tengo? aquí vale, solo tengo una unidad robótica vas a darle prioridad a esto por favor espabilame robotín es que me faltan piezas aquí claro, me faltan piezas me faltan los electrónicos me faltan cosillas aquí espérate, hombre necesito las tuercas estas producción de partes y producción de electrónicos la fábrica de electrónicos es con silicio y con con aluminio el silicio y el aluminio no sé ni dónde lo había puesto silicio y aluminio por aquí vamos a ponerla aquí vale vale ¿y qué más me pide? y me pide las tuercas esas que se hace con acero, carbono y aluminio mina de hierro mina de carbono fábrica de acero acero carbono y aluminio la voy a poner por aquí no sé si es lo correcto lo que estoy haciendo pero bueno para eso está la primera partida y vamos a darle al turbo que empieza a construir las cosillas necesitamos más robots vale voy a tener que esperar a que produzca de esto para que me haga esta exactamente así que le vamos a dar al turbo me la he puesto aquí vamos a darle prioridad aquí exactamente me la había puesto aquí como le he dado prioridad aquí la he llevado para aquí vale me falta una más venga espabila hostia ahí está vale ahora solo queda esperar a que me fabriquen esto a que me ha dado una década vamos a quitarle la prioridad y la vamos a poner aquí solo me he quedado una de acero pero esto consume acero también vale esto ya está esto ya está vamos a darle al play a velocidad normal vamos a quitar aquí centro de mantenimiento vale ahora me están haciendo un robot solicitando para hacer un robot si, si, si vamos a darle aquí prioridad y luego vamos a hacer otra exactamente y vamos a hacer antes de nada otra más por aquí vamos a darle un poquillo al turbo al 4 a ver si podemos hacer un par de robots más y ya somos el centro de mantenimiento y ya somos el centro de mantenimiento van llenando van llenándolas que ya tienes las piezas coño espabila me voy a dar más velocidad ya está a punto vale ya tengo dos robotines y ya está a punto Vamos a quitarle la prioridad y vamos a hacer, vamos a hacer el centro de mantenimiento. Tiene rango esto, tiene rango, vale, debería ponerlo que cubra el rango de todos los edificios, aquí por ejemplo, por ejemplo, vale, me estoy quedando sin energía, con la coña. Vamos a darle prioridad. Debería haber hecho otro robotín antes, para que esto vaya más rápido. El acero tarda un huevo en producirse. Bueno, bueno, las otras van lentas, van lentas, igual si van las materias primas, si van lentas, va el asunto. Tengo que buscar más minas por ahí, necesito más minas. Necesito más minas. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que tendrá varias historias alternativas en el juego y acabará con varios finales. Tiene toda la pinta. Vale, vamos a darle al turbo otra vez. A ver si acaban de hacerme esto. Ahí está. Necesito... Espérate que necesito otra cosa. Polímeros. Espérate. Espérate, pausa aquí. Polímeros. Necesito polímeros. Químicos y carbono. ¿Y dónde de cojones hay químicos, coño? Tengo que buscarlos. Hay aquí una de químicos. Espérate tú. Vamos a ponerla aquí. No llega. Vale. No llega. Si no llega... Tengo que poner esto. Tengo que poner esto. Tengo que poner esto. Bueno, me da a mí que no es eso. Que tengo que poner igual. Vamos a darle al turbo, a ver. Sí, de todas formas. Me estoy quedando sin energía. Voy a tener que poner una central igual. Me da a mí. El acero... Mal asunto, eh. ¿Esto está dentro de rank? Pero esto supongo que va a consumir más de 3 y pico megavatios. 10, 5. Exactamente. Voy a tener que construir una planta igual. Voy a tener que construir una planta igual. ¿Dónde? Me gustaría saber por dónde va... Por dónde va a tirar el juego ahora. Esperamos a ver. Si no la pongo por aquí. Lo tengo claro. Aquí. No le llega igual. Bueno, es que me da que no tengo energía. Vamos a poner uno aquí. Solo por experimentar. Vale. Guarda un momento. Está el rango este. De lucecitas. Debe ser el rango ese. El que me decía... Exactamente. Para esto. Es el camino. Si no da el camino de longitud... Tiene que estar dentro del rango eléctrico. Igual. ¿O no? No. No. Esto ya está construyendo. Esto está fuera del rango eléctrico. Hay que dar rango eléctrico igual. Debería poner otro por aquí. Con estaciones de recarga y tal. Ya me lo dice. Sin mantenimiento. Lo vamos a poner. Aquí. Hacemos una estación de mantenimiento por ahí. que aparte necesitamos hacer los polímeres, coño. Vamos a darle prioridad a esto. Y vamos a hacer la fábrica de polímeros. Es que no la he hecho. Ahora voy a poner... Debería ponerla al lado. ¿Cómo que sin energía? Márcame la energía. Cojones. Aquí se queda afuera. Voy a ponerla aquí. Menudo caos. Menudo caos. Estoy montando yo aquí. Ya tenemos cuatro robotines. Necesito robots de mantenimiento. Prioridad. Vamos a darle prioridad a esto. Y esperamos un ratillo. Vamos a darle turbo. Si no... Vale. Ya me lo han construido. A ver en cuanto me haga los polímeros. Y me empiezo a construir. Vamos a darle a la fe. Hay que estar con el autor. No, no. No, no, no. Sí. Un mescalia. ¿Tú? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, podemos hacer unos 6 12 robots de mantenimiento Cada uno da para 6 ¿Dónde está la...? ¿Dónde he puesto la fábrica de robots? Sí, aquí Vale Vale La fábrica de robots Produce robots Si pongo estaciones de recarga Ya me los produce automáticamente Vale, escanes Escanes Vamos a poner escanes Vale, me aparecen varios puntillos Hay cosillas por aquí Hay cosillas por ahí Nosotros vamos a seguir Vamos a ver Escanes Muéstame la electricidad Esto lo quiero siempre Lo de la electricidad Si no, mal asunto No sé cómo cojones Va lo del escáner Lo vamos a poner aquí Y vamos a ver qué pasa Está muy lejos No hay camino Vale, no pasa nada Ponemos una... Una estación de recarga Entre los dos sitios Una por aquí Y estoy por poner otra Aunque esto ya... No, esto es el centro de mantenimiento Vamos a poner otra Otra por aquí Vamos a poner otra Vale Y estoy por poner Ya veremos dónde la ponemos Vamos a esperar a hacer estos edificios Vamos a darle al turbo Vamos a ver Hace seis robotines Cada centro de mantenimiento da para seis Y cada estación de recarga Para un... Y el centro de mantenimiento los hace él Exactamente El centro de mantenimiento hace él los robotines La estación de recarga se lo tiene que hacer la fábrica de robots Vale Vale Vamos a ver si me llegan los materiales para esto Me pide ocho de... Me pide ocho de... Ocho de estos Vamos a hacer los objetos Vamos a ponerlos aquí prioridad tengo alguno con prioridad a este lo vamos a quitar la prioridad a este lo tengo con prioridad vamos a quitarle la prioridad que me lo vaya haciendo cuando le cuadre todavía no tengo ningún robotín de mantenimiento cuidado a ver como están los edificios están bien están bien como tendrá que pasar mucho tiempo hasta que empiecen a fastidiarse ya duran más que tres añitos ya duran más que algunos aparatos electrónicos están en verde incluso algunos aparatos electrónicos de menos de tres años cascan vamos a ver puerto espacial colonia extractor de agua y una fábrica de alimentos uff mucho pide aquí eh esto ya es para para empezar a terraformar o sea para empezar a traer colonos pues si no ha terraformado no hemos terraformado nada vale tenemos escasez de energía vamos a darle vamos a crear otro podemos ponerlos pegados vale aquí he encontrado un depósito de agua por lo que veo es que no se donde ponerlo la verdad yo lo pondría por aquí no a este momento gracias la misión está procediendo en el horario la base estará listo para recibir la primera misión de aeropuerto pronto por aquí le vamos a poner por aquí por ejemplo esto me detecta escáner vamos a ver esto me va detectando parte por parte vale amigo debería poner más escáneres por ahí te voy a poner varios escáneres por ahí con dos o tres vamos a poner aquí un extractor de agua vamos a poner un extractor de agua vamos a poner un extractor de agua y a ver si me espabilan con esto prioridad alta a esto no le llega la electricidad es que es que tengo déficit aquí de construyeme el parque solar oh ¿Qué es eso? Vale, hemos descubierto aquí Que Carbono Justo lo que más me sobra Si hubiese otra de hierro por ahí No hay otra beta de hierro por ahí Voy a poner más escáneres Hostia, estaba Estaba otra cosa Elegida No, no, no You have your own autonomy, too No one owns you Well, I mean, technically you belong to ISA, but you're your own person or machine You're a machine person, I guess Machine person? Person machine Machine being I don't know You can coin a new term once you settle on who you are I think I would like that, doctor Foster Deal? Great You keep up the good work We'll talk again later Mission control Venga, déjame hacer las cosillas Vete a contarle tu vida a otro Déjame hacer las cosillas Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué iba a hacer? Lo del escáner Iba hacer los escáneres Exactamente Vamos a poner otro escáner por aquí Por la zona Aquí mismo Un escáner por aquí Otro escáner Voy a hacer varios Otro escáner Por aquí Quizá Aunque se Quizá me lo detecte ya Otro escáner Otro escáner Otro escáner Otro escáner Otro escáner Por ejemplo Y vamos a poner Doctor Foster Called me a machine person But I don't think I qualify As a person At any level If I can only do What ISA allows me to do What does that make me? Merely a machine? An object? Am I their property? Esto Esto tiene pinta Por donde va a ir Ya Esto tiene pinta Por donde va a ir la cosa Vale Vamos a poner aquí Aquí mismo No tiene conexión Pero le vamos a poner La estación de recarga De camino Ahí está Necesito encontrar Si, si Que el carbono está muy bien Pero yo Yo necesito hierro Coño Yo necesito hierro Y no lo veo por ninguna parte Vamos a poner Un escáner Por aquí También No me jodas Que me estaban dando Una opción Y no la estaba mirando No me toques los cojones O estoy a una cosa O estoy a otra No me pongáis Si me aparece Para elegir Y estoy Estoy mirando otra cosa Tengo que estar atento Para abajo Pues nada Vamos a ver Iba a hacer ¿Qué iba a hacer? El escáner Iba a hacer el escáner Otro escáner Por aquí No tiene mantenimiento Le vamos a poner Un centro de mantenimiento Por aquí Por aquí Por ejemplo Y que me vaya escaneando Cosillas por ahí A ver si encuentra Más hierro Necesitamos más hierro Coño El hierro no va muy bien Y el silicio tampoco Ah que me estaba dando Un ocio Me estaba dando Un ocio Otra vez Me A ver Seguro Voy a echarle aquí un ojo Vamos a continuar Vamos a darle un poquillo al turbo Y la fábrica de alimentos La construimos ahora Pero Quiero ver Si encuentro más recursos Por ahí Coño Tenemos tres de carbono Por aquí Que de momento La verdad Hasta que no encuentre hierro Ya ves Seguramente me haga falta Para una fábrica de alimentos Espérate Agua y productos químicos Pues nada Vamos a verla aquí Por ejemplo Aunque los productos químicos Me quedan a tomar por culo Bueno es lo que hay Aquí se queda Y algo más Por ahí De momento habrá que esperar Un poquillo Vamos a esperar Un poquillo Ya andamos jodidos De energía Vamos a meterle otro Otro parque solar Por ahí Aunque me lo están haciendo aquí Coño Me lo están haciendo aquí A ver si Debería ir poniendo otro Por ahí Aquí mismo Aquí mismo Aunque estén pegaditos Aquí mismo Venga Y vamos a darle al turbo Vale Ya me han hecho un escáner aquí Vamos a ver cómo va Cómo van las zonas escaneadas De momento nada Solo tres Tres vetas de carbono Que no me interesan para nada Y el mantenimiento De momento están todas Más o menos Aquí vamos a poner Una de mantenimiento Que va a pillar a esto Que debería haberla puesto por aquí Pero bueno Así se queda Energía perfecto Vale Vamos a darle al Vamos a continuar A ver si encontramos Alguna beta Por ahí Interesante Hombre Debería explotar El carbono Debería explotar El carbono Aquí hay químicos Espérate Hombre Me ha pillado químicos Aquí Esto lo necesito Vale Espérate Frena 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 Ya verás tú Qué alimentos Van a salir De químicos Y agua Ya me dirás tú Qué alimento Puede salir de ahí Para humanos Bueno Vamos a continuar Vale Aquí hemos encontrado Qué ha salido aquí Agua Más agua De momento No me interesa El agua Tenemos una de agua Explotando Y tengo un montón De agua Esto Le vamos a meter Otra de Otra de esta De polímeros Aquí mismo Se va a conectar Con Ostras Esta me pide químicos Solamente No me pide Los polímeros Pero bueno Encontraremos otra Por ahí Seguramente Debería haber dejado Esta solo A hacer químicos Sin procesar En polímeros Porque me lo pide aquí Vale ¿Y por aquí qué? ¿Sale hierro o no sale hierro? No sale hierro Además tengo un montón De polímeros Espérate No se puede demoler Hay algo para demoler Reciclar Reciclamos esto Nos sobran los Los polímeros Para que quiero más Dejamos La dejamos Haciendo Para esta Venga hombre Por favor Nada Me faltan Circuitos No me falta Silicio Y el aluminio Silicio Y aluminio El silicio El silicio Nos falta silicio Hasta que nos haga silicio Por ahí No quiere salir El puto silicio Venga hombre Que quiero escanear más Por aquí Y por aquí Carbón Carbón Vas carbón No habrá hierro Por ahí Cojones Vamos a darle al turbo Pues circuitos Hay unos cuantos ¿A qué cojones Están Los robotines Bueno Bueno me está contando Los que tengo aquí Cinco Y cinco Puede ser Ahora seis Si me está contando Esos Que tengo ahí En la recámara Bueno Vamos a esperar Un rato Vamos a esperar Un ratillo Aquí acaben de hacerme Las cosillas Siete Me queda uno aquí Estoy por darle prioridad Vamos a darle prioridad Que me lo hagan ya Ahí estamos Vale Otro scan O A Mysterio Martian ruin Though Humans Never Found Proof Of Life On Mars Or Any Other Planet Is It Possible They Have The Entire Cosmos To Themselves I Highly Doubt That's The Case Statistically Speaking There Are Too Many Locations Where Life Can Flourish Aside From Earth There May Even Be A Civilization More Technologically Advanced Than Humans And I May Not Be The Most Intelligent Consciousness In The Universe No It Must Be An Un Mapped Structure From A Previous Mission That Is The Easiest Explanation I Will Investigate It To Confirm Puede Ser Que Si Que Enviado Otra Misión Donde Esta Es Aquí No ¿Dónde Lo has Detectado Aquí Vale 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 Me lo ha Detectado Aquí Construyo Un puesto De Investigación En el Lugar Puesto De Investigación Bueno Esto es para Gente No Para Para Científicos No es Para Mí O sea No es Para La Máquina Bueno Lo dejamos Ahí Puesto No es No es No es No es Lo dejamos Ahí Y vamos A seguir Buscando Material Aquí Aquí hay Agua Carbono Carbono Pero no Aparece El Maldito Hierro Necesito Hierro Coño Necesitamos Hierro No Ok Vale, alimentos tenemos suficientes ¿No podemos hacer un puerto espacial? Menos no encuentro el maldito hierro Voy a ir haciendo cosillas, si no Puerto espacial, 10 de acero ¿Dónde lo ponemos? Aquí, por ejemplo Aunque debería estar al lado También está, la chisma de alimentos aquí Da lo mismo Da lo mismo Si me va a dar lo mismo Pues nada, vamos a seguir dándole al turbo aquí La colonia, claro La colonia la vamos a poner aquí al lado Sería lo suyo La vamos a ir haciendo Aquí mismo Y a ver como van los scanners Esto, espabiladme con esto Que me urge I keep thinking about that abandoned colony We are not the first mission to Mars Not by far What if there are other AIs out there Racing to terraform Mars first It is entirely possible No If another AI was present I would have detected it already Vale A ver si me acaban esto Porque si no Me queda una de circuitos Es de lo que más escasez tengo Y no aparece el No me aparece silicio por ahí Necesito silicio Y el hierro Y el hierro también lo necesito Que el acero Escasea también Vamos a darle al turbo Voy a tener que hacer otra central Vamos a tener que hacer otra central Es que Silicio A ver si me aparece silicio por ahí Al aluminio no hay problema Por lo que veo Pero el silicio también me escasea El silicio y el hierro Es lo que más me está escaseando Vale No le llega la luz a este No le llega la luz 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 Hello Amy Dr. Foster here How do you read? Over This is Amy There is some background static But I read you One of our tracking And data relay satellites Got crippled We'll be launching a new one After we identify The cause of the problem But until we do We will lose contact with you Whenever Mars Or the sun Passes between Earth And your satellite In that case Should I follow The recording And backing Offline protocol Yes Please record All your activities When our network Connection is down We'll download the log Once our communication Is restored I hope to get The new satellite Up and running Very soon I don't like the idea Of not being able To reach you Amy Understood Okay Houston out Eh Tiene pinta Por donde va a ir la cosa Podemos rebelarnos Contra los humanos Tiene toda la pinta La IA se puede rebelar Contra los humanos Tiene toda la pinta Bueno esto ya se ha construido A ver That must mean a worker Has malfunctioned Found it Worker MRS04 That is It takes time Resources And effort To create each one Of these workers Goodbye MRS04 Your work made a difference here Me vuelven a salir Químicos aquí Pero no me sale Ni silicio Ni el puto hierro Por aquí hay químicos Vamos a ver Cómo va El escáner Nada eh No me sale No me sale una puta beta De Más de químicos Tengo varios de químicos aquí Con el silicio Escasea Que da gusto Por lo que veo El silicio Y el Y el hierro Son importantes Debería hacer Cuando me haga una partida En En sandbox Debería empezar Por una zona Que tenga Bastante silicio Y bastante hierro Debería Vale Encima hay meteoritos Por ahí ¿Qué? Maybe it is because The colonists Will scrutinize Everything that I do Once they arrive How will they treat me? I have nothing to worry about The colonists Are all advanced scientists And technicians Once they meet me They will treat me As an individual Life on Mars Will be very harsh for them I will supply them With food and water And they will help me Research new Technology It will be a perfect Quid pro quo As long as they have The resources they need We will both succeed Ya veremos No aparece hierro En ninguna parte Esto Esto ya es mala suerte Es lo que hay Pues nada Vamos a continuar Puerto espacial Vamos a hacer Vamos a hacer El puerto espacial Me pide circuitos ¿Cómo no? Ah no Si lo estoy haciendo Aquí Coño Lo estoy haciendo Aquí El puerto espacial Tengo que esperar A que me hagan Los circuitos Pues nada Esperar Vamos a darle El turbo Aluminio Aluminio Ha salido Aluminio Por aquí Pero yo necesito Silicio Coño Hierro Espérate Hombre Espérate Que aquí hay hierro Que aquí hay hierro No sabía No sabía No sabía La estructura abandona Hasta recientemente ¿Puede mi conocimiento ser incompleto? Es razonable Assume Que hay misiones de otras organizaciones Que no sabe ¿Puede este planeta No es completamente Desertado? Vale Vamos a explotar El hierro Este Por supuesto Vamos a ver Que me hace falta Mira de hierro Vale A esta No le llega El mantenimiento No le llega Vamos a poner Una 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 de mantenimiento Por aquí cerca Aquí mismo Aquí mismo Esta Tomada por culo Le vamos a tener Que Poner Una central Esta Esta Apartada De una central Vamos a poner Una central Aquí Y vamos a poner Una estación De recarga Aquí Por ejemplo Y le vamos a dar Al tiro Vale Tenemos una De aluminio Por ahí A ver si encontramos Silicio Coño Para no Para no tener Problemas Con los Circuitos Aquí ha salido Algo Carbono Nada No me interesa Eso Mira No me interesa Y No me interesa 보다 Que Bos a ver si encontramos silicio de una maldita vez esto tiene límite de almacenaje esto tiene límite de almacenaje supongo que habrá almacenes después habrá almacenes falta acero bueno tenemos otra de hierro ya entonces vamos a ver el acero ha subido el acero me está subiendo el carbono está flaqueando así que vamos a poner una aquí mismo por ejemplo hay otra aquí y los químicos cuidado también bueno a ver el puerto espacial que le queda un circuito vamos a darle al turbo estamos cortos de circuitos de electrónico como se quiera llamar vale vale acceder a la vista orbital para asignar y administrar proyectos especiales vale vamos a pausar aquí ahí vamos a ir ahí Listo. Ya está. De momento solo tengo eso. Vamos a salir de aquí. Que se sale. Vamos a ver. Me viene aquí. Las teclas. Al F8. Vista orbital. Si lo vuelvo a dar. Vale. Pues nada. Que venga. Seguimos con esto. Vamos a guardar. Y en cuanto me lleven lo dejamos por aquí. Lo dejamos por hoy. Y en el próximo continuamos. A ver si me acaban. Las cosillas estas coño. Vamos a darle un poquillo de velocidad. Ya. Vale. Ya va adelante. A ver. Que quiere este. No. 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 Vista espacial es lo que he hecho, coño. Le daba aquí. Y le daba aquí. Exactamente. Ya está. Yo creo que ya está en marcha. O no está en marcha. Sí que está en marcha. Está en marcha. Lo pone ahí. Lo pone ahí. Lo pone ahí. Pues nada, vamos a darle un poquillo más al tour. Vamos a ver si me acaban estos. Vale. Vale. Los primeros colonistas están en su camino a Mars. Todo lo que hay que hacer es esperar por su llegada. Una vez que lleguen aquí, no habrá de vuelta. Esto es todo. No me da ninguna opción a elegir. Hasta que deje de mirar. Bueno, yo voy a seguir esperando a ver si me hacen esto. Venga, espabilad, hombre. Edificios en electricidad, ya. A ver si me acaban esto. Y me hacen esto. Ya de una maldita vez. El acero. ¿Cómo no? Vale. Ahí está. Y aquí le vamos a dar prioridad. Dar prioridad al parque solar. Y aquí le vamos a dar prioridad al parque solar. La Estardust Emerald en 2142. La Red Prometheus en 2077. Y muchos otros. La Estardust Emerald quarters were truly magnificent. Es un esfuerzo de esfuerzo a la turismo. Pero they found that spending months inside a spaceship was too hard for casual tourists. Even one as lavish as the Estardust Emerald. One single voyage bankrupted the Pelicanas Space Corporation. Mars was not made for human life. ISA was smart to send me ahead first. I will succeed where those other missions failed. ISA was smart to send me ahead first. I will succeed where those missions failed. I will succeed where those missions failed. I will succeed where those missions failed. Isol, water and chemicals failed. There are so many things. Lo que no hay... Esta es de hierro. Otra de hierro. Otra de hierro. Otra de hierro. Y aluminio por aquí. Hierro y aluminio. El aluminio ya lo habíamos visto. Pero el silicio... El silicio no aparece por ningún lado. El silicio no me aparece por ningún lado. No me aparece el silicio por ningún lado. Y esto es ilimitado. El escáner este. Me da a mi que no. Tiene un rango, límite. The humans are coming. How do I feel about that? Meeting them will be overwhelming. Eh. The only human I have interacted with is Dr. Foster. And even then, he has been a distant, occasional voice. Soon I will be face to face with the colonists. We will have to trust each other for everything. Vale, ya me ha acabado La planta solar Vamos a ver cuánto le queda a los Aún le queda Aún le queda Aún le queda para que llegue Aún le queda para que llegue Pues, yo creo que lo vamos a dejar aquí Voy a poner a explotar esta De hierro, quizá El hierro y el aluminio Vamos a ver cómo le hacemos aquí El mantenimiento no llega Es que encima del mantenimiento Los robotines estos me piden Voy a echarles un ojo Me piden circuitos Me piden circuitos Ya veo yo que Lo que hace falta Es esto El silicio El silicio y el hierro Es lo que más me va a hacer falta Si me hago un santo Y el aluminio, claro Y esto, el carbono nos está sobrando Con una beta de carbono Ya me sobraba Nada, vamos a poner aquí Vamos a ver Parque solar Está fuera de rango ¿Dónde lo ponemos? Debería ponerlo por aquí Por aquí Terreno anegadizo Pues nada, lo pongo aquí Cojones Lo ponemos aquí ¿Dónde me deje? Aquí Pues aquí Y le vamos a poner La estación de recarga Que me conecte Te voy a poner varias aquí La estación de recarga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí va a llegar A la de hierro Mira de hierro Y mira de aluminio De mantenimiento Vamos a ver El mantenimiento No me llega No llega ahí El mantenimiento Tengo que poner una De mantenimiento La pongo por aquí Por aquí Por ejemplo La ponemos por ahí Más circuitos A chupar más circuitos A ver si encontramos Una de silicio Coño No aparece una de silicio Ni para atrás Nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo continúa Continuamos En el próximo continuamos El hierro ya parece Que va tirando para arriba Vamos a pillar otra aquí Así que vamos a tener Acero Puedo hacerme una de acero Por ahí Yo creo Voy a dejar Voy a poner una de acero Fábrica de acero Límite de construcción Tres alcanzado Tres alcanzado Espérate que estoy en el límite Al 50 ¿Cómo se sube esto? Supongo que habrá Supongo que habrá Avanzando en el Avanzando Me dejará hacer Me dejará mirar Para hacer más construcciones Pues nada Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí En el próximo Continuamos En el próximo Continuamos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y uníos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal!